La lluvia de amparos la vamos a resolver como se resolvió la lluvia de amparos en el aeropuerto de Felipe Ángeles. Y se resolvieron, porque no son los propietarios, en este caso no son los campesinos, no son ejidatarios, no son pequeños propietarios. Son pseudoambientalistas, cada vez estoy más convencido de que son unos farsantes. Y mañana o pasado vamos a hablar de eso, porque es increíble la destrucción del medio ambiente. Ahí, en donde ellos se están oponiendo al Treg Maya. Nada más que esa destrucción la están llevando a cabo empresas muy poderosas, acostumbradas a cooptar a todo el que se deja. Entonces, vamos a continuar. Es el Treg Maya una obra importantísima para el desarrollo del sureste. Entonces, vamos a enfrentar a estos grupos de intereses creados, a sus voceros y a Chichincles. Pero el tren va. Miren, esto es hace 20 años. No es que el acuerdo lo suscribí, porque tenemos que avanzar. Y ellos lo que quieren es que no hagamos nada. No me estoy chupando el dedo. Entonces, si no emito el acuerdo, pues nos paran por completo. Eso es lo que ellos quieren. A ellos no les importa de que se quede inversión tirada, que es dinero del pueblo. Yo tengo que cuidar eso. Para eso me dijeron, para defender los intereses del pueblo. Además, dicen, es que no hay permiso. La famosa mía, lo que es el impacto ambiental. Parte del permiso, digo, del acuerdo, fue para que se tuviese el tiempo y se hicieran bien las cosas. Porque nadie quiere, nadie, destruir el medio ambiente. A lo mejor ellos sí. Pero nosotros llevamos años luchando por la naturaleza, luchando por las causas justas, luchando por la justicia. Y es muy evidente, repito, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde están los amparos? ¿Dónde está el dinero? Ah, pero ahí está, Calica. ¿No vamos a darle un paso atrás? No you know, creo que después de estos años lograron un observation, pero aquí salgan un desper suitiento y en contadlo. Bird comes out of course. Bueno, y bueno, la mismación risa en cambio, sino un desperadío. ¿Sue� ends? ¿Valeu Rhup? El dinero ya. Bueno, meto mmm.